Hermano, como me duele verte de ese lado Aquí la cosa está más fea y tu herida no ha sanado Yo te puse mi glow dentro de tu casa Fui a tu cuarto y agarré tu herramienta Porque no me olvido de esa promesa, no me olvido de llegar Cada lágrima en la noche que toca a mi mea y el hermano mío Grita guerra, guerra De los dos sacáramos en el corillo Sin contarme quedamos dos, cinco nenos tuvo bebé Fuimos pa' encima junto Yo agarré un par A uno le soltó un león, no lo puse a guiar Porque sabe no me va Yo vi a mi vieja destruida por ti Soy el único que queda a su lado Dios me cuida cuando baja el mano mío Y comencé los disparos Porque yo siempre le dije Que donde nos vemos nos matamos Somos pocos, somos menos, hay que comprar más armas Si los veo los frenos, que Dios guarde su alma Los cojo con calma y la muerte les llega La zona mola alarma, esto es el que se nos pega Todo el mundo es pa' nada hasta que explote un feo Ya toman bajaudeo pero terminan bien feo Veo, veo y siempre me hago el ciego Bastante me jodí pa' tener el quiosco de Diego Deja tu sello abierto y corre todo normal Seguimos en el camello con el otro normal Subimos todos los palos, los tenemos en el techo Le voy a dar de regalo, par de tiros en el pecho Yo agarré un par A uno le soltó un león, no lo puse a guiar Porque sabe no me va Yo vi a mi vieja destruida por ti Soy el único que queda a su lado Dios me cuida cuando baja el mano mío Y comencé los disparos Porque yo siempre le dije Que donde nos vemos nos matamos En el case somos pocos pero andamos pendientes A ver si son enemigos o si son los agentes No queremos bloopers, mucho menos vamos a dejarnos Si son los enemigos, obligados vamos a matarnos Los R ya no están traspasando bien la lata Así que todos los palos que me bajen que sean acá Que empiece el desmatre, que se caiga el que se tenga que caer No quería calentar el case pero dime que vamos a hacer El brother se nos cayó por estarle confiado Hoy en día cualquiera te mata, son miles prestao Que no se montan ni pa' Dios pero dan bien tu ubicación Por eso andamos en modo de guerra no importa la situación Y si las cámaras nos vieran y grabaran el evento Yo agarré un par a uno le solté un año No le puse a guiar porque sabe no me va Yo vi a mi vieja destruida por ti Soy el único que queda a su lado Yo me cuida cuando baja el mano mío Y comencé los disparos Porque yo siempre le dije que donde nos vemos nos matamos Aquí ni miedo va, que en fantasma se va Perdóname mamá si no llego a tu despertar Tengo un R y una teta mami encima de mi Gucci Y tú la van a pagar por hacerte llorar Ni tú ni el pana tuyo mamón A mí me meten las cabras que pago cabrón Dale tírate que explote más el problemón Pa' que veas que se te tranca los 30 rifles lambón Hasta que la vida se despegue Yo sé que tú te fuiste pero está viendo que firme me quede Escucho miles de voces en la pared Le mando un fuletazo a mi hermano y a tus zapatos el que se pegue No confío en lo que saludo y a veces lo hago pero sé quién es de verdad Mami se preocupa mucho pero papi yo la tengo por seguridad No confío en lo que saludo y a veces lo hago pero sé quién es de verdad Mami se preocupa mucho pero papi yo la tengo por seguridad Algo me dice venganza lo pongo todo en la balanza Vamos pésima nunca pierdo la esperanza Que el cabrón por comerlo se los dimos en la panza Si no moría también me iban a hacer una matanza Lo ubicamos y trabajamos en mi combo nos relajamos Se caen si le tiramos con lo que cargamos A nombre de los que ya no están no te cargamos Con su jeba lo ubicamos y esas putas nos chingamos de hace tiempo Quizás yo no soy un buen ejemplo Pero a veces paso frente al templo le doy gracias a dios Y le pido perdón por todas las cosas malas Me cuidan ángeles difuntos y vivos con balas que descansen en paz Los niños preguntan por papá Ando aborrecido no son las chuletas trepadas Los fulles suenan pa 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 Te la cobramos cara borrada Velorio caja tapada Yo me arre un par A uno le suelte un año A uno lo puse a guiar porque sabe no me va Yo vi a mi vieja destruida por ti Soy el único que queda a su lado Yo me cuida cuando baja el mano mío Y comienzo los disparos Porque yo siempre le dije que donde nos vemos nos matamos Y conmigo Y conmigo Y conmigo